El león ruga y se peina, la tierra ruga y se despeina, el tigre se mueve y se cansa, la tierra se mueve y descansa. El alma no tiene clínica ni tumba, la vieja vive en la casa, la casa vive en la vieja, la vieja se va de la casa, la casa se va de la vieja. El alma no tiene clínica ni tumba. El león ruga y se peina, la tierra ruga y se despeina, el tigre se mueve y se cansa, la tierra se mueve y descansa. El alma no tiene clínica ni tumba. Aquí es donde va a quedar el parque municipal de Gramalote. Aquí es donde va a quedar el parque municipal de Gramalote. El tamaño del cuerpo es esto, es la mitad de lo que mide la cola. El león ruga y se peina, la tierra ruga y se despeina, el tigre se mueve y se cansa, la tierra se mueve y descansa. El alma no tiene clínica ni tumba. La vieja vive en la casa, la casa vive en la vieja, la vieja se va de la casa, la casa se va de la vieja. El alma no tiene clínica ni tumba. Entraron al Bojoso. ¡No! Cuatro. Cuatro. Kitán No, 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 no. Vamos, como a mitad de camino. Cuidado, no se metan por allá, amigos. Cuidado. ¡Se acabe! Hágalo, hágalo. Y ahora muéstreme el musgo. Déjenmelo, déjenmelo ver. ¿Qué es el musgo entonces? El musgo es una esponja, pero tiene agua. ¿Cuál de todas las preguntas es la pregunta de investigación, no? Y escribir cuál es la gravedad del problema para poderlo investigar. ¿Por qué amerita ser investigado? Eso, muy bien. Tienes problemas. No biting pecados. Tienes problemas. Te va. ¡Voy80, Guideñas! Tienes problemas. Vamos niñas, niños, vamos a dejarlos a ellos tres hablar, cuatro. Bueno, ¿qué encontraron? ¿Qué preguntas identificaron? Esta, ¿cuál es la causa de remoción en rato? Ajá, ¿por qué identificaron eso como pregunta importante de investigación? Porque cuando llueve el agua se infiltra y nos afecta a nuestros cultivos, viviendas y a nuestra veeda. Y la remoción en masa causa deslizamientos los cuales nos afectan a nosotros. Ajá, ¿por qué nos afectan? Porque causan derrumbes. Ah, ok. ¿Hay otra pregunta que usted hubiera identificado? ¿Sí? ¿A cuántos afectan directamente? Aproximadamente 20 familias y la escuela también destruyó a nuestro canso urbano de Tampolota. Ok, muy bien. Entonces, ¿ustedes consideren que se puede hacer una muy buena pregunta de investigación? Muchísimas gracias. Vamos para el siguiente grupo. Chicas, por favor. Bueno, nos sentamos, muchachos, vengan para acá. Nos vamos a sentar a ver a ella, a verlas a ella y a él. Bueno, la pregunta es que nosotros, ¿cuál podemos evitar deslizamientos o deslizamientos? Nosotros creemos que para evitar podremos tendrarnos árboles y no dejar aguas estancadas. Y las cosas que nos permiten serían a nuestras familias de la vereda. ¿Cuál es la parte de deslizamientos o deslizamientos o deslizamientos? Y bueno, ¿y qué otra pregunta identificaron? ¿Cuántos habitados que la remisión de la raza de esta vereda le han pedido información sobre cómo mitigar el riesgo? ¿Es que ha puertas más malas? ¿No? Hay, en cada más, en de una vez. El musgo tenía agua. Estímala. Estímala, le siguió otra agua. ¿Eso conserva el agua? No. ¿Entonces el musgo para qué sirve? Para conservar el agua. Para conservar el agua. Es la misma de abajo. Esa es la quebrada colorada todavía. Más sombras, más sombras. 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 El león ruga y se peina La tierra ruga y se despeina El tigre se mueve y se cansa La tierra se mueve y descansa El alma no tiene clínica ni tumba La vieja vive en la casa La casa vive en la vieja La vieja se va de la casa La casa se va de la vieja El alma no tiene clínica ni tumba